¿Qué tal gente? ¿Cómo andan todos? Espero que estén súper bien, sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. El día de hoy estamos para la video reacción al partido entre Unión Española versus Colo-Colo, valido para la semifinal vuelta de esta Copa Chile 2021. Recordemos que en la ida el Popular ganó 4-0 a la Unión Española allá en el Estadio Monumental, así que venimos con una ventaja considerable, pero como ustedes saben, quedan 90 minutos y en el fútbol todo puede pasar y eso es lo bonito y hermoso que tiene este deporte, así que esperemos que al pasar estos 90 minutos restantes estemos saltando en una pata, como decimos en Chile, celebrando ojalá la clasificación del Popular a una nueva final de Copa Chile, así que eso, como siempre les pido, suscríbanse al canal, todos los que me están viendo otra vez en pantalla, sí, tú, a ti te hablo, suscríbete amigo, que me harías mucha ilusión, quiero llegar a los 10K y estoy muy cerquita, mañana juega Chile, así que todos estamos contentos, semana clasificatoria con fútbol, si bien es Copa Chile, Campeonato Nacional, así que plagados de fútbol. Y también antes de ir a la video reacción, como pueden ver, tenemos nueva camiseta del Popular, la camiseta alternativa del primer equipo, obviamente, adivinen quién fue el héroe, por así decirlo, el máquina que confió en nosotros en nuestro trabajo, el pelado de las camisetas, te voy a dejar un Instagram por aquí para que vayan a seguirlo, gente, vayan a agradecerle porque nos hayan enviado esta camiseta, que vamos a disfrutar todo de la video reacción y con nuevas camisetas por aquí calladas, así que, bueno, muchas gracias aquí al pelado de las camisetas, vayan a seguirle en Instagram, ahí tienen todas las camisetas del fútbol chileno, Católica, la U Colo Colo, Unión Española, todas de Messi, de Ronaldo, el PSG, United, así que tú, en verdad, aquí en este Instagram. Vamos, popular, loco, vamos, cacique, muchachos, vamos a cerrar, a cerrar esta llave. ¡Hora! ¡Uy, Jarita, Jarita, si lo hubieras tocado con Solario, hueón! ¡Era buenísima! ¡Qué buena, pibe! ¡Uy, era bolón del pibe, viejo, qué buena en cara! ¡Qué bien encaró, hueón! ¡Dale, dale, pibe, esa es, hueón! Piden mano, hueón, piden penal de Falcón, eh. No sé si hay par, pero supongo que sí, hueón, así que igual la pueden revisar, ojalá que no sea penal, hueón. ¡No, están locos! Falcón va en todo momento así, en todo momento así, hueón. Claramente le pega, pero las manos están más que atrás, imposible que cobren ese penal, hueón, imposible. ¡Bien Falcón, hueón! Así se va al suelo, viejo. ¡Ay, que no se le suelte, hueón! ¡Uh, hueón, casi se le suelta corté en el área! ¡Vamos, la réplica! ¡Parragué! ¡Parragué, por favor! ¡Para madre, hueón, Parragué! ¡Tenés que aprovechar esa jugada, pues, Parragué! ¡Después quiere ser titular, pero no se lo gana en cancha! Cobró penales, culiado, hueón. Cobró penal, hueón. Había sido tapadón de corteo, hueón, y no sé qué hueá cobró, hueón. ¡Puta madre, hueón! ¡Nos cagás de penales, hueón, ya me tiran hasta aquí, hueón! ¡Con 30 de partido! Sí, la jugada la inicia y la inventan entre Víctor Mente... No hay bar para eso, hueón, porque no ha revisado ninguna jugada el bar. Y puta con esta hueá se va a meter unión con todo, hueón. Ignacio Jada perdió la pelota en medio campo, hueón, y después, ahí, muy blandito, hueón. No sé si está todo habilitado. Ah, esta jera se tira a primera instancia, hueón, a ver. ¡No! ¡No, hueón! ¿Cómo vaya a cobrar ese penal, hueón? ¿Cómo vaya a cobrar ese penal? ¿Cómo va a entender que la participación de Mentes y Gáñez... ¡Hueón! ¿Cómo va a cobrar ese penal? ¡Que no chiste! ¡No, hueón! ¡No chiste ese penal, hueón! ¡No es penal, viejo! ¡No es penal! ¡Jona! ¡Hueón, si cagás de penal, no vas por, hueón! ¡La hueá, hueón! ¡Cobró el penal sueleo igual, hueón! Bueno, acá el gol de la Unión Española... Penal inventado, regalado... Lo que quiera, hueón. Pero esa hueá no es penal. Pero aún así, con lo cual está jugando muy relajado, hueón. Era lo que yo les dije en la previa y todo lo que hablé. Iba a estar muy relajado, hueón. Y esto le pasa a Nacho Jara haciendo un partido pero horrible, hueón. Perdiendo las pelotas al mediocampo cuando era el 10 del equipo. Pues, Raquel no ha aprovechado ninguna que ha tenido. Poca intervención de Solari arriba. Joan Cruz poquito también. Eh, ¿y qué más, hueón? ¿Por qué no tienes que despabilarse? No, porque vayan ganando, hueón. Va a ser tirado, hueón. Tienes que despabilarse una vez, hueón. Hueón, con este hueón serían tres partidos sin ganar, hueón. ¿Qué mierda pasó con este equipo, hueón? Puta Cruz, hueón. Puta Cruz, aseguramos una cagada de gol, hueón. Qué terrible, hueón. Qué terrible que dependamos de Iván Morales, hueón. De Costa. Nunca pensé decir esa hueá, hueón. Cruz, pégale bien al arco. Cruzado fuerte, amigo. No al medio, hueón. ¿Cómo le decimos? Sé que es juvenil y todo, pero... Todos se están perdiendo goles arriba, viejo. Vamos, Solari, hueón. Québrale la cintura a su hueón. ¡Golazo, pibe, golazo! ¡Golazo del pibe, hueón! ¡Golazo del pibe, hueón! ¿De dónde salió? ¡Vamos, Solari, hueón! ¡Vamos, pibe, viejito! Te dije, québrale la cintura a ese hueón. Si tenís la capacidad, viejo. Despabiles de una vez, hueoneo. ¡Buena, ahora sí tengo que decir! ¡Buen pase de Nacho Jara! ¡No me digáis que está un saipo, hueón! Bueno, pero como reitero, buen pase de Jarita y Solari le quebró la cintura, hueón. Primera buena de Jara y Solari primera que define bien, así que nada, hueón. Es lo que tenemos que hacer todo el partido, hueón. No podemos esperar esa hueá con Unión Española, hueón. ¡Ay, ay, ay! ¡Buen gol del pibe, así que nada, po! ¡Uno a uno, hueón! ¡Vamos, hueón! ¡Qué bonita! ¡Pibe! ¡Pibe vista se ve, pibe, de oro! ¡Gol! ¡El pibe! ¡Qué partido que te estoy mandando, te hueón! ¡Vamos, Colo-Colo, viejo! ¡Vamos, hueón! ¡Vamos! ¡Vamos, pibe, hueón! ¡Qué bonita contra! ¡Quedaron en pelota los de Unión Atrás, hueón! ¡Quedaron en pelotísima, viejo! ¡Qué bonita contra, hueón! ¡Bien Nacho Jara! ¡Bien, viejo! ¡Bien para qué! ¡Vamos, pibe, bonita! ¡Qué bonita que la hizo el pibe, vieja! ¡Doblete del pibe, viejito! ¡Doblete! ¡De una jugada de córner, hueón! ¡Ahí salió el segundo, viejo! ¡Qué bonita que la hizo el pibe con Jara de nuevo, ¿no? ¡Jara de nuevo con el pibe, no, viejo, ya! ¡Retiro las palabras que dije en el penal, hueón! ¡La están rompiendo con los goles me dicen todo, hueón! ¡Qué voy a estar alegando después me putean en los comentarios a mí, hueón! ¡Wow, Colo-Colito, dos a uno, viejo! Ya, gente, saca el primer tiempo, nos vamos felices, hueón, de estar tristes, de enojada, hueón. ¿Ustedes saben cómo sigue? ¡Yo estaba perdiendo en el juego, hueón! ¡Ganando feliz, hueón! ¡Vamos, Colo-Colo, loco! ¡Vamos, Colo-Colo! ¡Arranca el segundo tiempo, eh! ¡Hoy piden manos en la barrera, hueón! Los de Unión, estos son buenos para reclamar, hueón. ¡Ay, mierda, que quedó solo! ¡Uy, se lo perdió Rubio solo! ¡Se lo perdió el pato Rubio solito, hueón! ¡Ay, ay, viejo! ¡Quedó solito el pato Rubio, hueón! ¡Se perdió el mano mano ante Cortés! ¡Perdón, hueón, nos salvamos! ¡No, no puedo entender un cambio! ¿Por qué sacó a Solari, hueón, cuando te estás mandando tú un doblete, hueón? ¡No entiendo, hueón! ¡No entiendo, hueón! ¿Para qué exigieron volados que viene saliendo de una elección saliendo que el pibe haciendo partidazo, hueón? ¡Ah, bueno! No entiendo por qué, pero lo otro... No sé. Tal vez para cuidarlo, pero partidazo el pibe, hueón. ¡Váganla, bonita! ¡Gol! ¡Vamos, Marquitos, volados! ¡Vamos, volados, viejo! ¡Vamos, vamos, hueón! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita que le hicieron, viejo! ¡Qué bonita! ¡Gol de Marquitos, volados, que ingresó por Solari! No, yo, todo lo que critico, hueón, me terminan cayendo la boca todos estos hueones. Así que, no... Me prometo no criticar a ningún jugador más de Colo-Colo este partido, porque capaz que si no va a terminar en Goleta también este partido. Un buen taco de Parrita, y volados frente al arco no erró por las piernas de Miguel Pinto y marca el 3-1, viejo. ¡Vamos, Colo-Colito, viejo! ¡Vamos! Esta sí que es manera de meterse en la final, hueón. ¡Gol, gol, gol! ¡Gol! Eso es el Pato Rubio. 3-2 sigue el partido, cuando quedan 15, pero bueno, el marcador todos saben que el global está más sentenciado que nunca. Así que... Más que nada un descuentito, tal vez igual puede haber que empate en el partido, pero nada. ¡Gol de Unión no! ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, el árbitro va al Vara, al parecer, a revisar el gol. Así que no sé qué va a revisar, la verdad, hueón. Yo estoy más perdido que el Teniente Bello, pero vamos a ver el VAR. Parece que está Otsai, hueón, pero no sé si es que lo hubiera cobrado el Otsai o no, hueón. Ahí está. Sí, Otsai, sí, sí. Sí, Otsai, hueón. No, el Farfán estaba detrás de Cortés y influyó en la jugada al juego, hueón. Otsai, claramente, hueón. ¿Qué vas a reclamar, hueón, si está ahí, hueón, si está detrás de Cortés que siempre es el último y... ¿Qué vas a reclamar, hueón, ese Otsai? ¡Vamos, voladitos! ¡Vamos! ¡El Gaby! ¡Túquela al lado! ¡Túquela al lado y agala bien! ¡Ay, pero volados, hueón! ¿Por qué se frenó volados? ¿Por qué se frenó volados, viejitos? Ahora sí, hueón. Gol de la unión. A ver, está, hueón, lo mismo, en verdad, porque minuto 94, queda un minutito, ya 3-2, estamos más que en la final, hueón. Así que un golcito de descuento, no, a finalizar el partido, hueón. No eran buenas, si llaman, hueón, que es el gol. Un buen centro, no sé si está el 6, hueón, eh, así que igual hay que analizar eso, pero... Hay que ver, hueón, pero igual. Gol de la unión y 3-2, no más. Terminó, papi, terminó, loco. Finalista de la Copa Chile. Vamos, viejitos, finalista, finalista, aquí está. Finalista, viejito. 3-2 lo ganamos de visita y 4-0 de local, un global de 7-2. Así que imagínense una paliza. Así que nada, pues nos vamos contentos, finalista, nos vemos Everton el sábado. Y mañana juega Chile, así que nada, estamos recargaditos de fútbol. Nos vemos en la próxima, gente. Aguante el popular. Soy un simple hincha más, que ama a este club. Aliento a Colo-Colo, al igual que tú, un guerrero de corazón. El cacique fue mi luz, the one pa' los guerreros. Del Mapudum Boom, valiente, fuerte y grande. El Mapuche en nuestra sangre, la ruca, talentamos y te seguimos a todas partes. Gracias por amarte, nunca voy a abandonarte. Aunque me traten de loco por cantarte.